¿Qué es la alabanzas? 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 Pues el profeta decidió llevar a Abu Bakr desde su casa en un momento que nadie lo esperaba ni lo imaginaba. Además, encargó a Abdullah ibn Abu Bakr para explorar las noticias del Quraysh y descubrir todas las intrigas y trampas que preparaban para frenar la migración profética. De esta forma, Abdullah ibn Abu Bakr por el día espiaba las noticias y por la noche se va a la cueva donde se encontraba el profeta. La paz y las bendiciones de Allah se dio con él y su compañero Abu Bakr, que Allah se dio complacido con él, para transmitirle todas las noticias que había escuchado por el día y al día siguiente vuelve de nuevo a la Meca para seguir su trabajo. Además, Abu Bakr, que Allah se dio complacido con él, envió a su querido Amir ibn Fuhaira, que Allah se dio complacido con él, para proporcionar a nuestro profeta la paz y las bendiciones de Allah se dio con él, con la comida y pastorear el ganado cerca de él y cerca de la cueva. Así como eliminar también las huellas de sus pies en el desierto. También, Asma, hija de Abu Bakr, que Allah se dio complacido con ella, se encargaba de abastecer a nuestro profeta con la comida necesaria a lo largo del viaje. Asimismo, entre las lecciones más importantes, se manifiesta la elección de las personas cualificadas para desempeñar y asumir la responsabilidad de las tareas que se correspondan con sus capacidades. Así, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah se han con él, contrató con un guía especialista para orientarles en un camino montañoso en habitado durante el viaje. Este guía era Abdullah ibn Uraiket, y a pesar de que él no era musulmán en aquel momento, el profeta lo ha elegido para darnos otra lección de vital importancia, que consiste en presentar ante todo las personas cualificadas, sin tener en consideración las diferencias de ideas, visiones, hasta incluso las creencias. Todo aquello nos enseña la necesidad de tener siempre en cuenta las razones y causas particulares relacionadas con la buena planificación y la elección de las personas cualificadas para todos los asuntos de nuestra vida diaria, especialmente las grandes. Y que todo aquello no se contradice con el hecho de apoyarse y refugiarse en Allah, alabado sea, y a la vez tener en consideración todas las causas necesarias, dejando los resultados en manos de Allah. Ya que si el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, hubiera querido pedir a Allah que le enviara un vehículo que le lleve de una vez desde la Meca a Medina, lo hubiera hecho. Pero el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, quiso enseñarnos la virtud de tener en cuenta las causas que nos conducen a llevar a cabo nuestros objetivos y al mismo tiempo refugiarse en Allah, alabado sea, para que todo salga bien. Así, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, tomó todas las medidas, todas las medidas necesarias que le lleven a lograr el éxito y mientras que los incrédulos iban a perseguirles en la cueva, le dijo, el profeta le dijo a Abu Bakr, con mucha firmeza, tal como fue mencionado en el Sagrado Corán, no te entristezcas, pues Allah está con nosotros. En este momento, Allah le dio la recompensa inmediatamente, tal como fue narrado en el Sagrado Corán, entonces, Allah hizo descender su sosiego sobre él, es decir, sobre Abu Bakr, los socorrió con un ejército de ángeles que ellos no veían y dispuso que la palabra, que la palabra de los incrédulos se desvaneciera y que la palabra de Allah sea la que prevalizca. Así que, Allah es el Todopoderoso y Sabio. Finalmente, pedimos a Allah, alabado Siyah, que nos conceda el buen seguimiento de la sunna de nuestro profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. ¡Gracias! ¡Gracias!